Hola, mi nombre es Florentina Morelio y soy la directora del Departamento de Ciencia de la ACP. Quiero contarte que uno de los objetivos de la asociación es impulsar el avance de la psicología como disciplina científica. Por eso, desarrollamos iniciativas estratégicas de apoyo a los investigadores en su aspecto cotidiano, de promoción a las vocaciones científicas y de representación nacional. Desde mi puesto de trabajo, coordino la realización de guías de referencia sobre redacción científica, búsqueda en bases bibliográficas, financiamiento, etc. Y también, gestiono un sistema de información donde compartimos contenido sobre becas, subsidios, búsqueda de voluntarios y posicionamiento. Además, la ACP diera acciones de posicionamiento de la investigación psicológica frente a organismos públicos como son el CONICET y el BINCIP. Este año, por ejemplo, se presentó el Plan Estratégico de Mejoramiento de las Investigaciones Basadas Empíricamente y Socialmente Relevantes de Ciencia Psicológica. Además, la ACP participa regularmente de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, organizando diferentes actividades de divulgación y webinars. Todo esto es gracias a vos que colaboras con nuestra asociación. Es por ello que te invito a que renueves tu membresía. Y si todavía no sos parte, que te hagas miembro. Todas estas líneas de trabajo se mantienen gracias a Topport. Estamos acá para representarte a vos y para representar a la psicología como una ciencia de primera línea en la Argentina. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!